bueno, vamos con el siguiente diagnóstico, aquí el cliente viene ahuevado, asustado y preocupado ven aquí muchachos, por ese sonido que le empezó a hacer el pobre mamalón bueno, aceite tiene señores, para empezar aceite tiene, miren ustedes por qué es importante siempre darle el mantenimiento a tiempo a los vehículos, por qué pasa esto, porque a veces no se le hacen los cambios de aceite a tiempo bueno, aceite anda cargando, arránquelo sí ahí está el sonidito cerremos aquí compa, cerrémoslo, vamos a cerrar póngamelo ya por favor bueno, vamos a investigar bien cuál es el problema por el cual viene sonando señores me da tristeza ver cómo viene el pobre animalito